buenos días a todas y todos muchísimas gracias por estar acá estamos dando comienzo a este foro con un panel de lujo que tengo el honor en mi carrera como teóloga de estar presentando sepan que para mí es muy emocionante estar sentada acá gracias a todos por estar vamos a ir rápido porque tenemos cuatro exposiciones que sin lugar a duda sin lugar a dudas van a ser históricas voy a comenzar por el profesor teólogo doctor pedro trigo teólogo venezolano de el centro cumillas de la universidad católica y le doy la palabra y luego seguimos por el resto el tema que me dio emilce para desarrollar es dios e ídolo crisis ecológica o crimen socioambiental desde el comienzo la teología latinoamericana ha colocado la cuestión de la idolatría por encima de la de la secularización en 1970 como parte de la teología abierta para el aico adulto publicó juan luis segundo un libro titulado nuestra idea de dios se abre con el siguiente planteamiento nuestra reflexión comienza interesándose mucho más en la antítesis aparentemente fuera de moda fe idolatría que en la aparentemente actual fe ateísmo más aún dejamos constancia desde la partida de que en la antítesis que nos parece la más radical fe idolatría quien se profesa cristiano puede ocupar cualquiera de las dos posiciones o sea que puede ser creyente o idólatra así como el que se profesa ateo o sea que puede ser ateo de un dios falso hace muy bien en ser ateo no porque no existe ese dios en otras palabras creemos que divide más profundamente a los hombres la imagen que se hacen de dios que el decidir luego si algo regal o no corresponde a esa imagen más aún esto último más que de pruebas específicas dependerá en la mayoría de los casos de lo primero por eso en el libro sobre dios y padre de nuestro señor jesucristo desde américa latina que publiqué en el 2020 un capítulo era que dios secularismo e idolatría vamos a operar con dos conceptos de idolatría que consideramos equivalentes según el primero consideramos que idolatra el que se considera a sí mismo o algo como absoluto absoluto según el diccionario de la real academia de la lengua es independiente y limitado que excluye cualquier relación según el segundo idolatra el que quiere hacerse a sí mismo como él cree que es dios o el que se relaciona con alguien o con algo como cree que hay que relacionarse con dios los consideramos equivalentes porque es claro que a dios se lo considera como independiente y limitado que excluye cualquier relación constituyente se lo considera así tanto en el establecimiento civil como en el establecimiento eclesiástico desde el primer concepto quien idolatra cae en la irrealidad porque todo es relativo entendemos por relativo lo mismo que la academia de la lengua que guarda relación con alguien o con algo que no es absoluto la realidad es una trama inagotable de relaciones y también lo somos nosotros tanto como existentes como en cuanto seres vivos como en cuanto seres humanos no solo somos imposibles si nos consideramos como meros individuos sino más radicalmente somos impensables todos provenimos de la relación de una mujer y un varón y somos los que somos y estamos donde estamos por la relación de muchísimos que nos han dado de sí claro que nosotros también hemos correspondido y hemos dado a otros pero todos comenzamos recibiendo en este sentido preciso todos somos hijos el individualismo ambiental es una ilusión que nos induce en los medios la ilusión de los que se creen grandes que aspiran, dicen, a nacer de sí y a vivir en sí y para sí es simplemente mentira viven con otros y de otros aunque aspiren a relacionarse solo con quienes quieren para lo que quieren y mientras quieren de hecho todos vivimos en una trama de relaciones inagotable vivir considerándonos meros individuos es vivir en una ilusión y no en la realidad y no vivir en la realidad deshumaniza y además causa estragos ya que quienes viven así tratan de poner todo lo que pueden y a todos los que pueden para sí y desestimulan las relaciones simbióticas en las que se comienza recibiendo se asimila y luego se da que son las relaciones propias de los seres vivos más aún de los seres humanos la manera más frecuente de absolutizarse uno mismo es absolutizar el poder y vivir entregados a él el poder que da el dinero la técnica, la organización la capacidad de convencer y sugestionar puestas todas en función propia y con la colaboración de otros sean pares o más frecuentemente subordinados por eso el que quiere vivir para sí mismo más allá del bien y del mal absolutiza todos esos medios y señaladamente el dinero y el poder porque con el dinero dice el dicho se abren todas las puertas aquí la distorsión es doble la primera que lo que es mero medio se convierte en fin se vive para el dinero la persona vive para la cosa así uno se degrada y la segunda que lo que está al servicio de todos del bien común al privatizarlo se lo desvía de aquello para lo que tiene sentido quienes aspiran a vivir en ellos de ellos y para ellos aspiran a ser como dioses idolatran este es el segundo concepto de idolatría ¿por qué idolatran? porque ese Dios que aspiran a ser no existe Dios al menos el Dios cristiano que para nosotros es el único que existe no es independiente y limitado que excluye cualquier relación no es absoluto esta es la idea que circula de Dios una idea que para nosotros es la proyección sublimada del vértice de la pirámide social ese Dios aunque sea el Dios de muchos que se tienen como cristianos entre ellos no pocos eclesiásticos y también el Dios que rechazan muchos ateos no existe Dios el único que existe no solo no es absoluto no solo es relativo sino que es pura relación las personas divinas son relaciones subsistentes es decir no es que exista el Padre el Hijo y el Espíritu y se relacionen en este caso existirían tres dioses lo que existe lo que subsiste en Dios lo que tiene más consistencia es la relación es la relación la que diferencia tres personas y une un solo Dios si miramos bien Padre dice relación lo mismo que Hijo solo que en nuestro caso ser padres o hijos no nos totaliza somos muchas otras cosas en el caso de Dios es la relación la que al Padre le hace Padre y al Hijo Hijo ambas palabras no se connotan sino se denotan relación son pura relación subsistente que Dios sea relación es obvio si para nosotros Dios es amor ya que el amor es relación y en concreto relación de entrega de sí y de recepción de la entrega de otros es la relación el amar lo que constituye a las personas no es idolatría querer ser como Dios por el contrario eso es lo que quiere Dios que por eso nos ha creado su imagen y semejanza por eso Dios quiere que también nosotros nos definamos como Él por las relaciones de entrega de nosotros mismos entrega horizontal libre gratuita y abierta y de recibir la entrega de los demás Dios quiere que el amor llegue a dar el tono a nuestras vidas la idolatría es querer ser como nos imaginamos a Dios que nos lo imaginamos como el omnipotente el todopoderoso aunque ese poder esté mediado por el amor pero lo imaginamos como un poder absoluto que se impone a las buenas o a las malas Él quiere que sea por las buenas pero si no hay otro modo se impondrá por las malas por eso decimos que es el que premia a los buenos y castiga a los malos o sea que no es amor sino todopoderoso con el mayor amor posible se define pues por el poder en el fondo es el que se impone aunque sea para el bien como vemos eso es la sublimación de la dirección dominante de esta figura histórica fíjense mientras no cambiemos nuestra idea de omnipotencia yo no le puedo decir adiós omnipotente aunque lo diga el credo porque si sobreentiendo que se impone ese Dios no existe Dios es puro amor amor infinito no se impone pero la referencia es al orden establecido porque el poder es lo que en él lleva la voz cantante estos endiosados y este Dios no solo no hacen justicia a la realidad que es una red inagotable de relaciones sino que la violentan tanto más cuanto más poder tengan porque no es un poder biófilo por eso no solo se deshumanizan ellos y los que se entregan a jugar ese juego establecido sino que discriminan y provocan relaciones de dominio y excluyen y traen como resultado que habiendo recursos para todos una gran parte carece de ellos desde el alimento a las medicinas pasando por la habitación y el empleo pero además se envenena el aire y se necrosan los océanos y se desertifica la tierra y se degrada la vida y se rompe el equilibrio y cada vez hay más sequías e incendios y sin embargo nada se hace para revertir la dirección es porque los que comandan todo como trabajan en bunkers y descansan en paraísos naturales creen que la catástrofe no los alcanzará ellos y ellos no se tienen por nada de los demás y viven extrañados de la tierra sin percatarse de que son terrenos de la tierra no considerarnos terrenos de la tierra es la mayor irrealidad y la más frecuente y sin embargo vivimos inspirando el aire e ingiriendo los alimentos y necesitamos para vivir de una determinada temperatura luminosidad humedad y presión por eso cuando hemos salido fuera de la tierra hemos tenido que conservar todo esto somos pues terrenos de la tierra en nosotros actúa el misterio de la vida estemos atentos o distraídos dormidos o despiertos nuestros pulmones siguen respirando y nuestro corazón sigue latiendo estamos entrañados en la naturaleza pero en vez de agradecerlo y disfrutarlo en vez de responsabilizarnos de ella y tratar de optimizarla nos consideramos emancipados de la tierra y sólo la valoramos como cantera supuestamente inagotable de recursos al creernos desligados de ella absolutos al creernos como imaginamos a Dios vivimos en la irrealidad nos deshumanizamos y causamos estragos y hasta la propia destrucción esta es la relación entre idolatría y la ruptura del equilibrio ecológico entre la idolatría y el crimen socioambiental para terminar ¿por qué decimos socioambiental y no simplemente ambiental? porque es la misma lógica con la que excluimos a muchos seres humanos y destruimos a la naturaleza excluimos a muchos seres humanos y los usamos para nuestros fines sin considerarnos que estamos unidos a ellos con lazos inextinguibles porque pertenecemos a la humanidad que no es una mera denominación vacía sino una unidad real y los excluimos porque nos hemos absolutizado a nosotros mismos y destruimos la naturaleza porque la consideramos mera materia prima para nuestros fines sin hacernos cargo de que pertenecemos a ella y que al destruirla nos destruimos a nosotros por eso hasta que no nos hagamos cargo de que pertenecemos a la humanidad no nos haremos cargo de que pertenecemos a la naturaleza pero no nos haremos cargo de que pertenecemos a la humanidad hasta que no aceptamos que no somos meros individuos absolutizados sino seres en relación de persona a imagen y semejanza de Dios que no es absoluto sino relación en este ambiente de individualismo salvaje no resulta fácil aceptar que somos relaciones inestricables del mismo modo en la religión establecida en este ambiente que se considera a sí mismo el más desarrollado y el más razonable no es fácil pasar a la noción de Dios de la noción de Dios como absoluto que se impone siempre aunque sea para nuestro bien al Dios amor que se relaciona siempre de modo gratuito y libre y sembrando libertad constructiva en este ambiente idolátrico la proclamación del Dios relación y del ser humano relación es absolutamente revulsiva y por eso o se sustituye ese Dios por el todopoderoso o se lo rechaza para seguir tratando de imponer la propia individualidad sin problemas de conciencia esta es la ligazón entre idolatría y crimen socioambiental muchísimas gracias Pedro Trigo le voy a pasar la palabra ahora a Hans Offerdahl de la Universidad de Bergen de Noruega a quien le pido también que sea muy breve para y lo comprometo en público que lo haga porque si no no podemos dar la palabra a los otros expositores bueno muy buenos días a todos y todos yo debo confesar que cuando me invitaron a ese panel y vi ahí los maestros que están al lado entre yo en un estado de pánico total y no estoy seguro que ha salido de ese todavía pero voy a compartir un pequeño texto con ustedes y le pido disculpas si es un poquito similar a lo que acaba de decir el padre Trigo pero ahí vamos yo creo que es evidente que hoy en día el sistema económico capitalista y aún más importante los horribles resultados de ese sistema no funcionan para la mayoría de la humanidad en mi manera de ver este una excelente descripción del problema fundamental del capitalismo se puede ilustrar en una de las fábulas que encontramos en la Biblia creo que esa fábula nos ayuda a entender en una manera muy puntual cómo funciona la acumulación de la riqueza y las consecuencias para lo que literalmente pagan el precio la fábula se encuentra en el segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 1 y 4 y dice en una ciudad había dos hombres uno era rico y el otro pobre el rico tenía muchas ovejas y bueyes el pobre tenía solo una ovejita que había comprado la había creído personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos comía de su pan bebía de su misma copa y dormía en su seno él la amaba como una hija un día el hombre rico recibía una visita y no quería matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado robó la oveja del pobre y se la preparó aquí se ve claro que los que tienen mucho quieren más y para tener más los ricos roban a los pobres y por eso los ricos son ricos creo que la fábula nos explica en una manera que no es difícil entender realmente cómo funciona este mundo yo creo que mejor y con todo respeto a maestro Russell yo creo que esa es una explicación que para mí es mejor que Marx bueno perdón en un texto sobre Juan Luis II el padre y un sobrino señala que la idolatría tiene cinco facetas que son relevantes para entender qué pasa hoy en día en manera de parafrase esas cinco características son que los ídolos existen en la actualidad y terminan perdón determinan la vida y muerte de las mayorías segundo los ídolos son intocables y los que cuestionan esos ídolos quedan destruidos tres los ídolos son la configuración injusta de la sociedad cuatro los ídolos exigen un culto o ortodoxia y prometen la salvación a sus seguidores pero realmente deshumanizan cinco los ídolos producen millones de víctimas inocentes en otras palabras la ideolatría del capitalismo realmente es un crimen quiero terminar esa breve intervención con dos citas de dos pensadores que hablaba sobre la ideolatría son antiguas esas citas y obvio hablan de sus tiempos y su contexto histórico pero lo que yo me pregunto es si esas citas pueden ser mucho más relevantes hoy en día en el momento que fueron pronunciados la primera cita es una homilía de Monseñor Romero de 11 de septiembre 1977 se analó Romero cita estamos predicando con lástima con amor con dolor porque la ideolatría del dinero está haciendo perderse a muchos hermanos nuestros porque el corazón del hombre se está metalizando uno se puede preguntar que tal metalizando estaba el corazón del rico que robó la oveja del pobre en la fábula la segunda cita es de Papa Juan Pablo II que cita hoy también hay que reconocer un gran peligro llamada ideolatría del mercado eso ocurre cada vez que un sistema económico basada en el capitalismo desenfrenado dicta políticas que saquean los recursos naturales desprecian la dignidad de los trabajadores socavan la familia como unidad básica de la sociedad y fomentan una cultura consumista en la que el tener es más importante que el ser yo creo que es hora de sugerir que no acudar al prójimo realmente constituye constituye un crimen no solamente en el campo moral pero también en el campo legal muchas gracias muchas gracias Hans y ahora le vamos a dar la palabra a Monseñor Raúl Vera obispo emérito de Saltillo México y sucesor del obispo de Chiapas Samuel Ruiz bueno era el sucesor y cuando debía sucederlo me mandaron a Saltillo bien yo recuerdo una palabra de el Papa Francisco muy contundente dijo que las personas hoy en el mundo somos arreadas como un ato de animales de reces y conducidas conducidas a la muerte ante el Dios dinero somos conducidas para ser sacrificadas al Dios dinero así así definió digamos una como contemplaba él por todas partes la suerte de la humanidad y esto es algo que pues las estadísticas nos lo dicen de la acumulación de la riqueza un dato nos lo daban los un dato general en la en la pandemia del COVID-19 nos decían los expertos que las economías nacionales estaban todas resquebrajadas en el mundo no así las economías de las empresas que tuvieron que pues atender las necesidades que necesitaban las naciones para enfrentar esas empresas se enriquecieron en cambio en cambio las las economías nacionales se fueron a pique entonces esto nos da una una idea de lo que puede significar la la idolatría del dinero y la idolatría del poder la idolatría del sexo recientemente en el estado de Nuevo León empezaron han empezado a crecer los feminicidios cuando se pusieron a investigar se dieron cuenta que esos feminicidios tenían origen en la trata y la trata de mujeres y allí pues existían hoy se nos habla también de la macro criminalidad la macro criminalidad en la que se asocian se asocian los políticos se asocian los empresarios y se asocia el crimen organizado en este caso de los feminicidios manejados por la trata era vamos así entre comillas empresas empresas criminales por supuesto que recibían la petición del tipo de mujer que necesitaba un personaje un personaje cualquiera y esto no es no es privativo de Nuevo León esto mismo se vio en el estado en el estado de Chihuahua en Ciudad Juárez también donde abundaron los feminicidios pues piden mujeres de un determinado tipo y si le toca la mala suerte a una mujer que tiene ese tipo que va saliendo del trabajo noche o que va incluso en su automóvil no importa hay que dar el gusto al consumidor y terminado la satisfacción del consumidor esa persona la asesinan ¿por qué? porque muchas veces son personas hablaban en Juárez hablaban de militares y hablaban de empresarios y hablaban de personajes políticos o sea ¿quién va a querer ser exhibido en algo así? entonces esta la idolatría también el Papa la describe digamos indirectamente en los paradigmas con los que el día de hoy se mueve la administración del mundo que tiene que ver con la administración de la naturaleza que tiene que ver con la distribución de las oportunidades y es el paradigma tecnocrático y el paradigma antropocéntrico ahí por ejemplo yo visité una comunidad una comunidad en el estado de Guerrero en donde estaban luchando en una presa porque un río un río en Guerrero lo querían convertir en una presa en una presa y al estar trabajando era evidente que la presa y la construcción de la presa era soportada por las autoridades gubernamentales ¿por qué? porque el autor del fabricante de la presa era sobrino de un archimillonario entonces es algo en donde iban a ser sacrificados iban a ser sacrificados miles de campesinos que se iban a quedar sin agua para la tierra y que no les iba a quedar otra que 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 emigrar como en otra empresa pasó en el estado de Zacatecas allí allí era una mina la que la que se quería la que se quería la que la que la que se implantó y la mina también estaba relacionada ya no con un familiar sino con uno de nuestros millonarios de México la mina tan le dieron el lugar a la mina que se metió la policía y el ejército para desalojar a los a los a los trabajadores a los digo a los campesinos solamente un campesino que gracias a él se ha conocido mucho ese fenómeno se llama Salabernes del lugar entonces ahí nosotros vemos cómo el 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 la 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 frase del papa francisco sacrifica a seres humanos claro que sí es una cuando el dinero se convierte en un ídolo los seres humanos desaparecen la idea de persona humana desaparece como se nos como se nos como se nos dijo en la en la primera ponencia de una manera muy clara cómo es sustituida el dinero el el bienestar el 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 de unos cuantos sustituyen a el progreso los derechos de la de la de la de la persona por eso también el llamado que el papa está haciendo en la en la fratel y tutti de que a todos tenemos que trabajar porque a todos se les respeten sus derechos es que todos tenemos la misma dignidad y no podemos sacrificar a las personas en el ídolo del poder o en el ídolo del sexo o en el ídolo del de la de la de la de la riqueza y muchos otros ídolos que son parte de todas estas comodidades que se tienen a partir del sacrificio de personas esto es esto es una verdad y lo mismo podemos ver el hambre de los niños y por otro lado la comida que se tira no podemos nosotros entender de otra manera de otra manera la 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 vida en la tierra sin sin apuntar hacia la idolatría qué cosa es qué cosa es idolatrar algo es darle poder absoluto y ante ese poder absoluto desaparecen todas las mediaciones éticas todas las las los 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 derechos los derechos que emanan de la persona humana los derechos que nadie nos los otorga ningún gobierno ninguna ley son derechos inherentes a la persona pues por eso hablaba yo de esta de estas dos de estos dos paradigmas en los que se está construyendo el mundo en donde cuando la persona se propone cuando la persona se propone construir lo que quiere pasan por encima yo en este caso bueno en mi trabajo como pastor por las dioses que pasé y lo que tengo más fresco es lo que he vivido en Saltillo esta fracturación de la mente y el corazón humanos que pasa por el por el por la persona del político que pasa por la persona del empresario que pasa por la persona de quienes se han propuesto mantenerse del crimen organizado o sea entrar al crimen organizado es entrar a un sin número a un todo lo que tiene que ver con el crimen organizado es inmoral de raíz es cero ética cero valor de la persona humana empezando por el trato que se dan entre ellos cuando alguien traiciona entre ellos cuando alguien traiciona a a a un capo entre ellos pues van no arrasan con él arrasan con toda su familia y si están y si tienen que pasar y si esa familia y si esa persona a la que van le van a hacer daño pasa está en una situación delicada porque ese día se fue a un restaurante o ese día se fue a una discoteca no sé no les importa no les importa el valor de la dignidad de la persona humana está totalmente o sea es convertir en poder absoluto o el dinero o el mantenerse en un puesto público el mantenerse en un puesto público lo que acabamos de escuchar ahora el desplazamiento de uno de los partidos políticos más poderosos que ha habido en México el desplazamiento no les interesa no les interesa otra cosa y ahora van a pelear por donde sea y vamos a demostrar que nos ganaron con dinero del crimen organizado cuando uno cuando ya se sitúa una una persona en el poder todos los medios la mentira es otra cosa vergonzosa 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 que nosotros las últimas elecciones de los de los de los a las a las de los diputados al congreso las últimas en Coahuila vimos una desfachatez espantosa en la compra del voto y en la y en el manejo de la gente es es algo es la idolatría lleva a poner como principio absoluto o el dinero o como ya dije o otro tipo de satisfactores inmorales inmoral de manera inmoral de manera inmoral es una destrucción una destrucción la idolatría es una destrucción de los valores de la persona que no tiene y además que desgraciadamente el día de hoy se propicia pues a través de los medios de comunicación a través del de la de la del de la la misma pobreza la misma pobreza lleva a la gente a a a a a a hacer a hacer lo que quiere en una en una cárcel que tuve oportunidad de hablar con un sicario jovencito cuando le pregunto ¿cómo conociste tú a los a los a los malos padre desde los cuatro años yo ando en la calle desde los cuatro años y a los seis años yo empecé empecé a hacer halcón ahí afuera de una si veía entrar unas características de una camioneta allí ahí entonces el en esta en esta absolutización del dinero del poder o del placer cuando se convierten en 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 motor único de la vida de personas que llegan a tener un una posición dentro de la sociedad no les importa no les importa la destrucción la destrucción de las personas no les importa la destrucción del medio ambiente no les importa absolutamente nada es una es es la idolatría la sustitución de el algo no es ni siquiera el alguien es algo es una cosa no es alguien ya en las sectas satánicas y en en ese y en ese en ese en ese otro ambiente en donde aparece por ahí una persona en el abstracto que que a quien se ponen a servir o la o la o la o la o la o como le llaman la santa muerte la santa muerte allí crean un fetiche crean un fetiche que excusa todo lo mismo que se puede estar creando un fetiche una persona que se dedica a engañar a través del de la 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 brujería se inventan fetiches como se nos decía hace un rato inexistentes en donde en donde eso es pero por lo que se entrega la vida por lo que se entrega la vida es por el dinero por el poder por el placer por el por la carrera política es eso eso es eso es hacer poner eso es el daño más terrible que hay en la mente y en el corazón poder poner el poder ponerse a servirle a ese poder que para mí es absoluto está por encima de todo no entra no entra nada y si hay valores religiosos todo allí hay no no tiene ninguna consistencia no tiene ningún valor es muy interesante lo que nos acaba de decir trigo hace un momento es muy interesante no hay se desbarata el interior de la persona y además se desbarata la sociedad esto es lo más delicado las idolatrías los absolutos no entra la persona humana no entran los valores morales no entra nada nada son personas al ciento por ciento dañando no mueven un dedo si no hacen daño no parpadean si no hacen daño cuando uno llega a lugares con ese grado de deshumanización no les importa nada y por eso entra el asesinato por eso entra el secuestro por eso entra lo que se necesite pero lo más delicado es que el día de hoy esas absolutizaciones pues están socavando todo y luego ya cuando cuando la carrera política lo único que cuenta es el dinero ya es es destrozos por todas partes por todas partes se meten y allí hacen lo que quieren y se cambian partidos sin ninguna vergüenza esto es es una enfermedad es una la idolatría es estar en el aire en el orden de los valores es estar en el aire lo único que construye la verdadera vida humana y su dignidad son los valores entonces una persona idólatra es una persona desbaratada que lo único que el fruto que da es desbarajuste es horroroso es horroroso lo digo de corazón porque uno tiene que entrar a muchos a muchos resultados de ese tipo y es una cosa muy desastrosa el que el que en la nada porque es en la nada está en su mente está en su corazón y además las 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 mafias por eso cité la macro criminalidad se caracterizan estas son mafias mafias en la política mafias en el mundo de la AMPA mafias en el mundo del dinero que no tienen ningún soporte ningún soporte y los tres juntos hacen destrozos muy graves y muy dañinos esto es algo y que lo estamos viendo en este momento gracias muchas gracias muchas gracias hola 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 bueno muchas gracias como verán los teólogos no solo vemos no solamente nos dedicamos a hablar de Dios sino también a desacralizar a desenmascarar los falsos dioses y para eso estamos acá en este GT de Claxo y bueno después de que Trigo nos ha hablado de un Dios que es amor y relación de que Hans ha hecho la crítica allá arriba en el sistema y de que monseñor Raúl Vera nos ha hablado de las consecuencias ahí abajo de esa idolatría ahora me permito presentar al argentino mexicano Enrique Dussel y seguramente con mucha maestría va a unir todas estas estas líneas gracias estamos creo en un momento clave de la historia de la humanidad claro se puede decir que todo momento presente es clave y es verdad pero en este momento hoy está esa cumbre en el estado de California que se ha convocado que ha producido todo un debate que quiero incluir también en mi exposición y la guerra de Ucrania que también está perfectamente relacionada al mismo tema de tal manera que me gustaría ver cómo caer parado en el presente aunque pase revista de temas más clásicos y estos temas clásicos querría decirlo por alguien que está viejo como como yo también pero un poquito más que es Franz Hinkgelamert con el que hace pocos días grabamos una discusión entre los dos que están en los medios de comunicación y yo así hincapié a un libro de este gran intelectual alemán por una parte pero que llegó a los 30 años a América Latina hace 60 años así que ya merece la nacionalidad latinoamericana chileno hondureño y hoy en Costa Rica en plena lucidez a los 91 años en 1984 Franz Hinkgelamert escribió un libro profético se llama Crítica de la razón utópica 1984 dos años antes de la perestroica y de la caída de la Unión Soviética Franz Hinkgelamert que para mí es el más estricto marxista del continente latinoamericano e incluido los norteamericanos tiene un conocimiento de Marx propio de un alemán que a los 16 años en el bachillerato comenzó a leer al clásico y que tiene una interpretación completamente distinta a la habitual presagió la caída de la Unión Soviética mostrando como la empresa en la Unión Soviética no respondía más a la realidad y era la primera utopía en su crítica a la razón utópica desde la ligera porque el libro es crítica de la razón utópica no es una apología sino es una crítica a visiones parciales y a veces falsas de la utopía y entonces en cierta manera lo que dijo el ideal de la planificación perfecta del marxismo tradicional ha pasado y no se cumple y no se puede cumplir y usa a Karl Popper para la crítica de la imposibilidad de una planificación perfecta pero Frank Hinkedamer usa también a Popper para lo contrario o es decir para la utopía del neoliberalismo en el año 84 cuando nosotros estábamos en otras discusiones pero Frank Hinkedamer ya hace una crítica mortal al neoliberalismo mostrando las contradicciones del padre teórico del neoliberalismo con Hayek el austríaco que se basa dicho sea de paso en la epistemología de Karl Popper otro austríaco y los dos en la escuela de economía de Londres donde se los recuerda como grandes profesores de Londres la crítica al neoliberalismo antes que viéramos el fruto de lo que eso va a significar estamos en el año 64 se va a manifestar en Chile con la dictadura de Pinochet a partir del 73 los Chicago Boys van a pasar a ser los teóricos de la gran revolución económica bajo el pinochetismo que acaba de morir por la elección de Vasic que todavía está dudando y no tiene tanta claridad teórica como fuera necesario pero lo que muestra Franz Ingelamer es el error fundamental del neoliberalismo el neoliberalismo critica todo pero salva el mercado el estado hay que reducirlo al mínimo un estado mínimo no hay que gastar en policías ni ejércitos sino que hay que ahorrar dinero en cosas inútiles claro de hecho después van a necesitarlo pero es el mercado el que de una manera misteriosa soluciona las contradicciones el ejemplo que va a dar la escuela de Chicago va a ser el siguiente de pronto en Estados Unidos hay que llenar pues el informe de los impuestos a lápiz y entonces hay que tener un lápiz y la gente ya no tiene lápiz entonces van a las librerías y compran lápiz y de pronto las librerías dicen mira todo el mundo compra lápiz y entonces habla con los que producen los lápices en Indonesia porque usan la madera de Indonesia y entonces los de Indonesia reciben un pedido descomunal de toneladas de madera y dicen que les está pasando a estos que me piden más madera pero lo cierto es que como el mercado me lo está pidiendo yo voy a producir más madera para cumplir con el pedido o es decir el mercado es ciego pero en el fondo es el único que soluciona todos los problemas por la competencia estoy hablando de Ginklamer como explica von Hayek antes que nosotros hayamos empezado a hablar del neoliberalismo y entonces el mercado se transforma en un mecanismo inteligente que soluciona todo pero los que son ahí actores no saben cómo la clave está dice von Hayek que funcionaría de una manera perfecta y eso toca a la idolatría del mercado si fuera perfecto el mercado las relaciones serían también perfectas y de ahí va a sacar Franz Ginklamer el principio de la imposibilidad de un sistema perfecto a todos los niveles que es un principio anti idolátrico y que dice soy ateo de cualquier absoluto que se dé en la historia que justamente fue la causa por la que los cristianos fueron llevados a los circos fueron llevados a los circos no por ser cristianos sino por ser ateorum romanum deorum ateos de todos de todos los dioses romanos incluyendo al emperador y por eso que no le rendía culto y no rendirle culto al emperador era un crimen político que merecía la muerte y por eso lo crucificaron a cristianos no solamente al fundador sino parece a otros discípulos pero además lo enviaron a los circos y la acusación a los cristianos era ser ateos el mercado se transforma en la nueva divinidad pero si la competencia es perfecta pero como hay monopolios que impide que el mercado sea perfecto hay que destruir los monopolios por ejemplo un sindicato que pide aumento de salario que no es efecto de la competencia sino de un acto voluntarista de un sindicato pedir un sindicato aumento de salario es un acto monopólico y no se puede aceptar y hay que todo hacerlo en vista de la competencia del mercado esto es justamente la idolatría del mercado ahora de paso quiero hacer una reflexión paralela el marxismo tradicional habló del ateísmo y el partido comunista hablaba del ateísmo como condición de la revolución y acá en la facultad de filosofía a pocos metros de este local en las lo que llamamos el aeropuerto de la facultad porque ahí nos juntamos todos porque tenemos que pasar por ahí me acuerdo de una larga conversación con el profesor marxista mexicano de origen español Sánchez Vázquez y entonces Sánchez Vázquez me dice pero tú no aceptas el ateísmo me dice y él como era marxista fundamentaba su adhesión al ateísmo por seguir la posición de Marx y el marxismo lo que pasa que Sánchez Vázquez ignoraba que Marx no fue ateo y además negó el ateísmo en el 44 manuscrito del 44 Marx dice una vez que los esclavos se han liberado no vale más el ateísmo ¿qué significa? si el faraón justifica que hay esclavos se plantea como Dios yo no soy adorador del faraón y ateo del faraón pero si los esclavos se liberan ya lo que piensa el faraón no importa si se cree Dios es un problema de él pero ya no importa ser ateo porque ya los esclavos no están justificados en un Dios primer texto en contra del ateísmo de Marx pero mucho más en 1874 en la internacional Marx le escribe a Engels el tonto este porque Marx era un poco así blöd le usen alemán blöd el tonto este de Bakunin me quiere meter en la internacional una asociación de ateos socialistas yo por supuesto no lo voy a dejar entrar porque el tema del ateísmo es un tema teológico y yo no quiero dividir a los obreros por un tema teológico así que Marx estaba en contra del ateísmo y el socialismo real lo puso como condición de la revolución que error y esto no lo advierte Franzen Kelom y Lamer pero un libro mío publicado hace poco en el siglo 21 se llama la teología metafórica de Marx y muestra como Marx continuamente tiene un lenguaje metafórico teológico que los cristianos no hicieron caso porque era Marx y los socialistas tampoco hicieron caso porque era un metáforo Marx dice el tema de la acumulación originaria es el tema tradicional del pecado original y eso lo dice en el primer libro definitivo de la cuarta redacción del capital así que Marx relaciona el pecado original con la acumulación originaria es un tema teológico y voy a insistir en él ahora en ese tema como la acumulación originaria es el pecado original hoy y me dicen que ayer mi amigo y colega García Linera ha mostrado que 11 gran capitalistas latinoamericanos han acumulado una enorme riqueza a partir de la pandemia y ahí entonces ustedes se dan cuenta como el pecado original es justamente el tema de la acumulación del capital como se relaciona eso muy fácil y lo estamos viviendo pero lo estamos viviendo ante una época en que ahora si vislumbramos como posible si la humanidad no toma otro camino del suicidio definitivo de la humanidad porque puede desaparecer el género humano si siguiera la lógica del neoliberalismo pero va a ser posible que a medida que avanza serán tan pocos los que puedan acumular dinero y tan enorme la mortandad en la humanidad que van a terminar con los acumuladores de dinero definitivamente porque están atrás de la guerra y de la pandemia que hemos sufrido ¿por qué? porque la pandemia es un fruto ya del capitalismo igual igual que el aumento de la temperatura en la tierra ya no pueden decir es una catástrofe ecológica no es una catástrofe económica política y militar porque los que están haciendo el negocio de la guerra de Ucrania son los grandes capitales norteamericanos porque los norteamericanos gastan como decía el otro día en la jornada 800 mil millones de dólares en armas el país que le sigue es la China con 200 mil millones y Alemania que tenía 50 mil millones en armas ahora le han obligado tener 100 mil millones para ahora armarse ante el peligro ruso que gasta 60 mil millones de dólares en armas 12 veces menos que Estados Unidos claro la he especializado a nivel de la guerra atómica y por eso Putin saca la última carta si me quieren derrotar con una guerra tradicional les mando la guerra atómica y ahí si está parejo y aún los rusos tienen ciertas ventajas por su tecnología atómica y de cohetes que son tanto o más poderosos que los rusos el aumento de la temperatura en la tierra es un fruto de una decisión de un sistema económico que produce el calentamiento de la tierra por una industrialización irracional y la pandemia también vean la pandemia surge por un fruto primero del sistema alimentario para para producir barato el origen animal de nuestra alimentación podríamos ser todos vegetarianos y los jóvenes ya empiezan a ser vegetarianos y es el camino del futuro porque no hay que matar a los animales además de ser no respetuoso en su vida yo no pienso que los animales tengan derecho para eso hay que ser libres pero tienen algo que es mayor que el derecho tienen la dignidad de ser libres y entonces no puedo malgastar la vida porque dependo yo de la vida de los animales pero para poder producir barato económicamente la carne de pollo vacuna de cerdo pescados etcétera se los acumula en muy poco espacio y se los explota y entonces ellos mismos en un medio completamente antinatural empiezan a producir gérmenes patógenos y lo vamos a producir cada vez más porque no se piensa aumentar el precio de los alimentos para sacarlos del mercado a los alimentos y darle el privilegio de constituirse en parte de nuestro cuerpo porque el antibiótico que le pongo a la vaca para que se sane cuando como la carne de la vaca ese antibiótico lo sufre mi cuerpo y entonces yo tomo todos los anticuerpos de las de los gérmenes patógenos de los alimentos y esta pandemia ha surgido de ciertos animales que no se ha determinado muy claramente pero se sabe que es el sistema productivo alimentario alimentario bajo el criterio exclusivo del aumento de la tasa de ganancia se produce alimentos para sacar ganancias y además para alimentar pero no primero para alimentar y después sacar los costos que es muy distinto porque no hay ganancia pero eso tendría que ser social habría que sacar del mercado la producción de alimentos animales primero y el sistema vegetal ahora para producir más están interviniendo las semillas y estas semillas intervenidas genéticamente van a producir a largo plazo 50 años no sabemos que efectos negativos la ciencia moderna fue fantásticamente creadora en cuanto a lo positivo que iba creando pero al mismo tiempo iba teniendo efectos negativos y no estudió los efectos negativos largo tiempo para ver si podía intervenir en la naturaleza a la larga en siglos sino que la ganancia inmediata pero los efectos negativos se han empezado a acumular y ahora sí el alimento enferma el aire enferma y los mares enferma porque también hemos entrado a la contaminación plástica de los mares y no podemos limitar los plásticos no hay disciplina ni hay leyes que defiendan a la pureza de los mares es todo un mundo irracional en lo que nos ha asumido el neoliberalismo porque lo único que vale es la competencia y en la ley de la competencia capitalista es se adopta aquello que da más ganancia y no aquello que da más vida eso no interesa para nada los 11 que se han beneficiado con miles de millones de la pandemia entre los que está el simpático Slim muy simpático pero muy mayor millonario y explotador de un pueblo y miren los propietarios de las minas que ni siquiera recuperan a sus obreros cuando mueren a 60 metros de profundidad para qué gastar dinero si ya están muertos y tienen buenas sepulturas tienen 60 metros de tierra arriba no va a gastar un centavo para sacarlos del fondo de la mina y venerar su recuerdo es un capitalista idólatra y se la pavonea en la sociedad como un grande siendo que es un criminal porque pongamos que fuera normal que tuvieran muchas ganancias pero se le pide lo mínimo de compasión por los obreros que son la causa de su riqueza sacarlos del fondo de la mina aunque les cueste caro si total todo el resto de su dinero primero se lo regaló Carlos Salinas que fue un robo al pueblo mexicano y después ahora cree que es de él y es con un corazón de piedra con respecto a sus propios obreros que no los saca del fondo de la mina que es el origen de su riqueza o es decir vemos que ya no podemos atribuirle a la naturaleza los efectos negativos de lo que nos está aconteciendo sino que ya es causa del ser humano y esto cuando comenzó esto se aceleró en 1492 porque ya la humanidad venía destruyendo los bosques por la agricultura y destruyendo la naturaleza antes del descubrimiento de América pero el hecho que el extremo occidente del occidente chocara con el extremo oriente del oriente porque todos nuestros pueblos son originarios del Asia todos los nahuas los delincario de los mayas los jiché todos hasta los esquimales fueron pasando por Berín algunos pasaron de Samoa por el sur del pacífico y colonizaron las islas de Pascua y chocaron contra Chile y son los mapuches que vienen de los maori cuyo centro civilizatorio era Samoa pero eso es más reciente pero hace 30 mil años que el Asia venía invadiendo América y por eso genéticamente nuestros indígenas tienen un 90% de los genes del extremo oriente de la Siberia de los chinos de los coreanos y aún culturalmente miren que notable entre los chinos hay dos fuerzas que se contraponen bueno sí me extendía porque era un sí sí cuando usted quiera la verdad hay otro panel pero lo escuchamos lo escuchamos en cualquier momento se puede parar pero el hecho fue que los españoles llegaron a América ante un territorio y a una naturaleza desacralizada la secularizaron porque nuestras montañas eran dioses y toda la naturaleza tenía las montañas los arroyos los ríos tenían nombres y tenían seres divinos que protegían toda esa historia previa a la invasión que se produce en 1492 no me van a usar la palabra la conquista de América o el descubrimiento como acostumbran los historiadores de esta universidad que la mayoría son eurocéntricos lo digo como acusación en todas las materias esas son eurocéntricos creen que son parte de Europa mis maestros latinoamericanistas y no los nombro porque son personas que eran amigos míos pero ya se fueron creían que éramos parte de la cultura occidental eso es eurocentrismo tenemos que empezar a pensar desde América latina que somos el choque de un mundo desecularizante europeo cristiano pero ese cristianismo ignoraba la divinidad la divinidad de la naturaleza que era previa y la secularizó paradójicamente dio el fundamento de la destrucción de la naturaleza en primer lugar de todas partes en América Latina porque en Europa la naturaleza siempre tenía dioses y en el África y en el Asia pero en América también había pero la secularizó la conquista de América quiere decir que dio muchas ventajas pero un total desprecio por las razas americanas puede decir un racismo feroz que sigue cumpliéndose no sobre los afro esclavos solo sino sobre los indios y aún el desprecio a los mestizos puede decir tenemos problemas también en México y en América Latina de ir más allá de esta posición destructora de la naturaleza y más en manos del neoliberalismo que aunque se lo está queriendo oponer y se están tomando medidas muy interesantes estamos lejos de haber terminado el proceso cuando ya el partido gobernante que es mucho mejor que lo que había antes empieza a contaminarse de la corrupción de antes porque claro el PRI y la izquierda no tiene futuro va a desaparecer y va a entrar a morena y va a corromper a morena y entonces lo que debería ser a largo plazo no 6 años 12 18 24 va a ser muy difícil pero ojalá por la militancia política de los que estamos en acción podamos lograr que la cuarta transformación dure un tiempo porque también debe ser contra la destrucción de la naturaleza contra el sistema capitalista pero en fisonomía neoliberal que es mucho peor contra la industria de las armas y el cuento que nos están contando de la guerra de Ucrania que no tengo tiempo pero está ligado porque Estados Unidos está en decadencia y su decadencia la va a vender cara y por eso que inventa guerra dijo el Papa hablando en este panel del Papa rugió la OTAN y así se produjo una guerra miren el Papa parece que ve más claro que todos los medios de comunicación lo que es Ucrania ahora también Finlandia quiere formar parte de la OTAN y la OTAN va a poner cohetes atómicos a 15 minutos en Mojú Rusia no puede permitir eso pero lo están anticipando entonces vean ustedes estamos en momentos graves y estos de la idolatría no es un cuentito para niños es la absolutización divinización del capitalismo Marx le llamó fetichismo que significa igual fetiche un dios falso que hacemos con nuestras manos y después adoramos eso es el capitalismo y eso es la industria de armas y la industria alimenticia y la farmacéutica por supuesto que ahora tiene el gran negocio de la vida que lo que más quiere es que aparezca un nuevo germe patógeno así tiene que vender mucho más vacunas a la humanidad en el futuro la época es gravísima la que nos toca vivir en cierta manera los viejos decimos bueno me tocó una época difícil pero no tanta como la van a vivir los jóvenes y van a recibir los restos de una basura que van a tener que reconstruir la juventud es la que empieza a ser vegetariana es la que empieza a pensar en otro tipo de vida y ojalá que los viejos y la universidad deje de ser eurocéntrica pensando todo en Europa porque Europa está podrida y entonces hay que liberarse de ella con un proyecto latinoamericano latinoamericano y el presidente perdónenme al decir al diablo con la OEA está diciendo lo que acontece en California ahora se acaba la secretaría de colonia norteamericana que es la OEA y hay que pensar en la comunidad de los estados de América latina y el Caribe sin Estados Unidos y por supuesto sin España que no tiene nada que ver en este cuento ya bastante mal hizo y lo hizo mal gracias gracias